Buenas cabros, estamos acá con el Bruno, el carregato Completo Vamos a hacer unos POV de Urban Encontramos este hoyo que lo queremos saltar sprintando Venir de allá sprintando Para aprovechar de entender un poco de sprint y tirón Es bien físico, así que vamos a ver si se puede Vamos a probar vuelo ahora Ahí está el completo grabando La curva es súper técnica porque es como en subida Y el sprint es corto, así que hay que pedalear con todo Ahí vamos Y aquí tenemos que saltar este hoyo Primer intento para cachar qué onda Ahora viene el carregato, fue a tomar vuelo A desbloquear, a ver si desbloquea Dale Este es sprinter, así que es BMX BMX Dale Ahí viene el carregato Ahí le dio que fue un poco corto pero se pudo Ya cabrón, ahora voy yo A desbloquear Más que la dificultad Es una buena forma de entrenar urbano Para entrenar sprint y todo Así que voy Va Está rico Ya cabrón, vamos a probar otra line Que es cruzándose la calle Así que hay que estar aguja Va con carregata atrás Me tocó la raja Cabrón, hay que entrar No, a mí me tocó Es que hay que entrar y al toque hay que doblar Me tocó la raja sibélico Ahora encontramos otra pasada un poco plana Con una pendiente más o menos para exigir el cuerpo Vamos a venir de ahí Vamos a cruzar acá la calle Saltar a prejump Caber acá en esta escala Y ahí justo después del árbol Cruzarse y entrar allá donde está esa reja Donde viene el Bruno Ahí doblar en U Luego salir y cruzarnos nuevamente al lado derecho de la calle Sprintando, tratando de doblar fino Tener buenas sensaciones Y sprintar Sprint cortito Con buen performance Y allí Siempre Si es que salen ustedes chiquillos a andar en bici Traten de andar Tres o más personas Que cuiden bien Que no vengan a auto y ese tipo de cosas Va Puta, viene otro auto Uy Uy Está buena la línea Me pegó un poco así atrás La solera me tiro de punta Igual el primer intento Que le vaya bonito Que le vaya bonito tía BH Con todo Ahí viene Bruno el cargato Este es cargato Ahí viene Ahí el cargato Gravity Speed Ahora ya Ahora yo Ya cabrón Ahora vamos por la segunda pasada Vamos a intentar ir un poco más rápido Y saltar Tirar un poco más de prejump Más alto En la calle Está exquisito Es más suave Con más velocidad Gato Soft Ya cabrón Nueva línea aquí Con el cargato Vamos a intentar saltar Esta doble Es larga No muy alta Y empinada La recepción Y tiene poco Tiempo para frenar Pero como entrenamiento Para que no sea tan Fácil Como venir recto De ahí arriba Vamos a hacer una línea Doblando Pum Y tirar Para saltarla Aquí completito Que está de De filmmaker Vamos a echar El primer intento Va Da 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 Hay que tirar Nomás Con ese vuelo Da Yo creo Ahí viene Cargato Oh Yeah Está fácil igual Va Está piola Pero ahí no tire tanto Estamos aquí En una línea en Quilpuen Retiro con la Cabri Que está ahí, va a grabar Filmmaker Filmmaker El tío, hola ¿Cómo estás? Bien Vamos a practicar aquí Tienen varios juegos ¿Si? Mira la cara pasada Yo le puse los kamikaze ¿Cómo? Los dejas tirarnos aquí Si Este es White Peaks Y el ferre Esto es lo amargado Si La gente se enoja Ni ahí con eso Ya voy a subir Primera pasada con Huitallo Oye, si te sigo... Va ¡Vamos! 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 ¡Fondo ¡Fondo! Bicicleta ¡En peque! que es viene huaytayo el yeyo carreloro fave 5 ya cabrón voy a darle una suave a la escala que igual se ve como brigia pero de primera impresión esta abrigia igual cabrón aquí le dimos esta a la primera este es el segundo tramo de la escala a la primera y aquí igual se le puede dar no se a cual le di yo le di a esta esta ahi parece verdad igual cayendo aquí se hacía así igual como por punta no mas pegando la punta quedando corto pero igual de rica se hace así el tu 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 le ha dado agresivo la supe hace toda la pega hay que ir rápido si voy 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 ah 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 y aquí miren se acaba la calle así que hay que caer y doblar inmediatamente hacia arriba vamos a ver si la podemos desbloquear con los rats y ahí están amarrando los cables porque están como muy al medio ahí Karegato está amarrando el cable con un cordón de zapatos para que no se nos enganche en la cara o en el brazo ya cabrón va, estoy nervioso pero yo creo que si se puede no hay que dudar, cuando uno duda es lo más peligroso así que hay que darle nomás ¡Está rica! ¡Viene! ¡Está rica! ¡Está rica! Gracias por ver el video.